Un perturbado mental captura a la gente para convertir a todos en morsos humanas, ya que es, y siempre ha sido su mayor fantasía. Pero lo peor, es que esta película está basada en hechos reales, y será de lo más raro que verás en tu vida. Así que, así te cuento, Tosk. Todo comienza con Wallace y su amigo Teddy. Ambos son anfitriones en un podcast en el que reaccionan a videos graciosos. A los chicos les envían un video de un hombre canadiense, rebanándose la pierna por accidente. Wallace quiere entrevistarlo para su podcast, porque después de ese video se ha hecho ultra famoso, así que, ese mismo día sale hacia Canadá. Teddy no va porque le dan miedo los aviones, y cuando Wallace llega a la casa del hombre, se encuentra con que se automandó con Diosito, porque no soportó su nueva vida sin pierna. Wallace molesto se dirige a un bar, aquí llama a Teddy, y le cuenta todo de forma burlesca. Wallace le dice que necesita encontrar a otro sujeto extraño, porque si no el podcast se irá al olvido, y después se dirige al baño. Para su buena suerte, justo ahí encuentra una hoja pegada en la pared, la cual tiene el escrito de un ex marino paralítico, el cual quiere compartir sus historias peculiares con el mundo, y estará pagando con hospedaje a cambio de que alguien lo escuche. Wallace no se la piensa, y le llama desde una tienda para acordar todo. Wallace le habla del podcast, y al hombre le parece perfecto para compartir sus historias. Como Wallace no conoce Canadá, pregunta por la dirección a las chicas de la tienda, y ellas le dicen que está a dos horas de ahí. Wallace sale enseguida, y cuando por fin llega, el viejo lo recibe con cariño en su mansión. Aquí le dice que se llama Howard, después lo invita a tomar el té, y podemos ver que Wallace es un tentón, y agarra lo que Howard dice, es el hueso del pepinillo de una morsa. Gracias a esto, Howard comienza a contarle cuando el barco en el que iba se hundió con todo y sus compañeros, pero solo él sobrevivió gracias a una morsa amigable que lo cuidó como si fuera su madre. Empezó a pasar tiempo junto a la morsa, y se hicieron amigos. Howard la llamó Mr. Tusk. De repente, Wallace cae tendido en el piso de la nada, y es que resulta que Howard le puso algo en el té que le ofreció, para que se desmayara y perdiera el conocimiento. Cambia de escena, y podemos ver lo que pasó antes de que Wallace fuera a Canadá. Aquí está discutiendo con su novia Allison sobre el podcast, y sobre el viaje a Canadá. Wallace le dice que no puede llevarla con él, pero que si pudiera la llevaría encantado. En eso Wallace despierta, y Howard está frente a él, limpiando el colmillo de una morsa. El hombre comienza a acercarse a Wallace al ver que ha despertado, y Wallace le pregunta qué ha pasado. Pero, Howard se inventa que una araña lo picó en la pierna y lo hizo perder la conciencia, a lo que Wallace contesta que no siente la pierna, y Howard le dice que eso es porque se la amputaron. Le dice que el veneno de la araña iba a llegar a su corazón, y es lo único que el doctor pudo hacer para salvarlo. Wallace no puede creerlo, y rápido quiere llamar a Allison para contarle todo. Pero, Howard le dice que el doctor se llevó todos los teléfonos del hogar, y que después de la cena le preguntará si puede traerlos de vuelta. Howard se despide de Wallace por el momento, y en la noche, cuando se encuentran cenando, Wallace le pregunta a Howard cómo era la araña que lo picó. Howard no sabe qué responder, y aquí Wallace se da cuenta de que está mintiendo. Wallace comienza a gritar muy fuerte para pedir ayuda, pero como a Howard ya le vale madres todo, se levanta de su silla de ruedas, y nos damos cuenta que no era paralítico realmente. Howard se acerca a Wallace, y le da un buen golpe para que se calle. Howard vuelve a su asiento, y le dice que ponga de su parte para iniciar bien su nueva relación. Howard explica que lleva haciendo un traje realista de Morsa desde hace tiempo, y que le quiere hacer unos arreglos al cuerpo de Wallace, para que le quede a la perfección. Solo que una vez lo tenga puesto, quiere que actúe como Morsa, y no como un humano. Wallace sin poder creer esta locura vuelve a gritar pidiendo ayuda, pero están en medio de la nada, y no lo van a escuchar. Cambia de escena y ahora estamos con Allison, quien está contándole a un hombre que Wallace siempre le ha sido infiel, y que por haberla lastimado tanto, ahora ella lo ama a él. También podemos ver una escena de Wallace antes de ir a Canadá, donde le dice a Teddy que no quiere llevar a Allison, porque si no, no podrá estar con otras mujeres, siendo mentira lo que le dijo a ella, de que no se podía. Volvemos al presente, y Wallace despierta en medio de la mansión durante la noche, porque están llamando a su teléfono. Wallace no alcanza a contestar, y podemos ver que era Allison muy preocupada. Wallace aprovecha esto y le deja un mensaje de voz contándole todo lo que está pasando, y en vez de llamar a la policía, intenta marcarle a Teddy. Es aquí cuando nos damos cuenta de que Teddy es el hombre con el que está Allison. Teddy no contesta el teléfono, y mientras Wallace le marcaba, Howard llega por detrás y lo tumba al suelo de un golpe. Al día siguiente, Allison y Teddy escuchan los audios de Wallace, y enseguida salen a buscarlo de una. A la vez, Howard empieza a operar a Wallace en su consultorio, mientras dice que los humanos son animales salvajes, y que por eso es mejor que lo convierta en una morsa, para que en vez de salvaje, sea lindo y adorable. Después de unas horas nos situamos en un acuario que se encuentra en la casa de Howard, y podemos ver que Wallace ya es una morsa, y Howard cumplió su objetivo. Howard lo regaña porque está llorando, y gritando le dice que las morsas no lloran, por lo que debe de comportarse. Howard comienza a dirigirse hacia él como si se tratara de Mr. Tusk, la morsa que lo salvó cuando su tripulación se hundió. Al parecer, Howard quiere revivir los momentos que pasó con Mr. Tusk, cuando se quedó varado el océano. Howard le dice que si quiere ser una verdadera morsa tiene que aprender a nadar, así que con una cadena lo tira al estanque, para que comience a hacerlo. Aunque por el cuerpo de morsa, Wallace no puede nadar, y se hunde hasta el fondo del estanque. Wallace mira ahí los restos de otras personas a las que Howard les hizo lo mismo, solamente que fracasaron al intentar nada. Mientras tanto, Allison y Teddy están en la comisaría de Canadá para notificarlo de Wallace, aunque no los toman muy en serio, y solo les dicen que después buscan. Cerca de ahí estaba este hombre llamado La Point, y escuchó toda la historia de los chicos, por lo que, quiere ayudar a encontrar a Wallace, ya que él ha estado durante años tras la pista de Howard, pero solo ha encontrado los cuerpos de sus víctimas rebanadas, y deformadas como una morsa. La Point les cuenta que hace dos años estuvo cara a cara con Howard, pero este se hizo pasar por un abuelito, y así lo engañó. Esta vez no dejará que pase lo mismo, y La Point, de una vez por todas acabará con Howard. Mientras esto pasaba, Howard está hablando con Wallace Morsa, y le dice que no entiende por qué quiere ser un humano, si las morsas son hermosas. Después se recuesta en el acantar, y comienza a contarle sus problemas. Más tarde Howard está a punto de irse de la sala, pero antes le lanza un pescado a Wallace, porque le dice que debe de estar hambriento. Howard sale de la habitación, y observa desde la mirilla a Wallace, deseando que se coma el pescado. Como Wallace está hambriento se lo traga de una, y cuando cambia de escena, vemos a los chicos con La Point. Como Allison sabe que a Wallace le gustan los refrescos de las tiendas, justo van a la misma que fue Wallace la noche anterior a investigar, y justo le preguntan a las chicas del mostrador sobre Wallace. Ellas responden contando todo lo que pasó cuando Wallace estuvo ahí, y hasta les dicen hacia dónde quería ir el hombre. En tanto, Howard está enseñando a nadar a Wallace, mientras le cuenta que Mr. Tusk ya no está con él porque cuando estaba varado, se lo tuvo que comer para sobrevivir. Esto fue lo más doloroso que le pudo haber pasado a Howard, pero esta vez preparó todo para que Wallace representando a Mr. Tusk, tenga oportunidad de defenderse contra él. Después vemos cómo Howard se mete en un traje de morsa también, y comienza a atacar a Wallace de la nada. Los chicos a la vez están llegando a la mansión, y escuchan los gritos de Wallace, así que corren lo más rápido hacia el auxilio del hombre. Pero a la vez Howard salió del traje de morsa, y va a matar de una a Wallace. Pero Wallace es más rápido, y le entierra el colmillo en el pie, para después tirarlo, y acabar con él. Justo ahí llega Allison y Teddy, pero ya es demasiado tarde, porque Wallace ahora es Mr. Tusk, debido a todo lo que ha sufrido. Cuando cambia de escena, ha pasado un año desde lo ocurrido, y ahora Allison y Teddy van a darle de comer a Wallace de vez en cuando a un acuario, mientras Allison le dice que aún así lo ama, y Wallace aún manteniendo un poco de su parte humana, llora desconsoladamente. Pero después Teddy se lleva a la chica de vuelta a casa, dejando a Wallace solo en el acuario, triste, y viendo como su mejor amigo se queda a la chica de sus sueños, por no haber sido buen novio. Y así termina la peli. ¡Suscríbete al canal!